Desde el partido, en la victoria del equipo de Sameji, Jacobo, Filión y el hombre del Babalú. Amaury, háblanos de lo que fue este partido, un juego difícil, sacaron ustedes lo mejor de sí, los campeones, ya tienen un pie en la final. Gracias a Dios salimos por la puerta grande, que era lo que buscábamos, creo que la defensa fue lo primordial y el trabajo en equipo. Mantuvimos siempre concentrado en lo que era la defensa y dimos esa ayuda con el plemeque de ellos, que es bastante difícil de defender y gracias a Dios salimos con la victoria. Tremendo match que se dio entre Anderson y entre Babalú. Por favor, pregúntale cómo se sintió en este partido, la segunda victoria del conjunto y lo que fue ese match entre ellos. ¿Cómo se siente en este juego y en el match que tienes con el otro guardián? ¿Puedo repetirlo? ¿Cómo se siente en este juego y con el ganador y el match que tienes con el otro guardián? El otro guardián jugó muy buena defensa en mí. Él me trató de presionar y me siento muy feliz con este juego. Se siente un poco crazy en el principio, pero mis compañeros todos jugaron muy bien. Todos mis compañeros hicieron un buen trabajo y hicieron su parte. Y fue un buen ganador de equipo. Dice que se sintió bastante contento con esta victoria y que el point guard del otro equipo siempre trataba de defenderlo duro, pero él siempre se mantuvo concentrado. Al principio fue un poco loco en la cancha y eso, pero al final el trabajo en equipo y como jugamos los otros jugadores, creo que eso fue lo que nos dio la victoria. Se ha adaptado muy bien al equipo. Dice que se ha adaptado muy bien al equipo. Gracias a Dios que estamos practicando todos los días y así se va concentrando en lo que los otros jugadores hacen para adaptarse a lo que nosotros hagamos. Luis Jacobo aprovechó dos tiros libres que falló Babalu para insertar un canasto de tres que le puso la tapa al pomo. Dice que se sintió bastante contento. Y luego te hiciste el gran punto de tres. ¿Cómo se siente? Se siente bien. Quiero decir, fue un basket. Definitivamente necesitamos. Y yo creo que eso se sintió bastante contento porque creo que fue el canasto que nos dio ya para cerrar con broche de oro. Y creo que se siente bastante bien ya que obtuvimos esa victoria. Inició muy bien el juego, comandando la ofensiva del equipo. Dice que se siente bien en el principio del juego. ¿Qué estaba pasando? Es divertido porque en práctica hoy estaba diciendo a Amari que sentí que mi disparo se volvió y me sentí bien. Así que, tú sabes, tenía un buen sentimiento de venir al juego. Que, tú sabes, sería un buen juego de tiro para mí. Dice que en la práctica él estaba hablando con Amari Fermín y le dijo que él cree que el tiro de él volvió de nuevo para atrás. Desde la práctica él estaba confiando de que su tiro iba a caer hoy y desde el principio lo demostró. Y gracias a Dios le salió todo bien. Esa situación al perder a Fermín, ¿cómo la asimilaron ustedes? No, simplemente, imagínate, un jugador bastante importante para nosotros. Un jugador que sin él nosotros no vamos a ser campeones. Pero tuvimos que tratar de concentrarnos en que él no estaba en la cancha. Él es parte de esta familia, pero gracias a Dios los muchachos que entraron de la banca, entraron a hacer un buen trabajo. Y por eso le digamos equipo, cuando uno necesita la ayuda, tenemos que estar el otro ahí concentrado para ayudar para bien del equipo. Gracias a los tres, a quien lo que pasó hoy. Gracias a ti.